Bank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero. Verá la jornada informativa del 4 de febrero a las 18 horas, en el Centro Cultural Pilar Miró, calle Pablo Iglesias 1. Recupera tu dinero con AusBank. Solo conociendo tus derechos pondremos fin a los abusos de la banca. Entrada gratuita. Infórmate en el 91 541 6161. Arganta. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 2 menos 10. Buenas tardes. Arganda celebra mañana su pleno ordinario. Se prevé que se apruebe definitivamente el presupuesto municipal para este 2015. Además, los grupos municipales presentarán sus mociones, entre ellas la solicitud de los socialistas, para que se paguen de forma inmediata las becas del Plan de Ayuda a las Familias, que fueron concedidas en octubre pero que todavía no han sido ingresadas. Además, Izquierda Unida solicita el resultado de un informe sobre gestión deportiva que solicitó el consistorio en 2013, un informe que costó a las arcas municipales unos 55.000 euros y del que todavía no hay datos oficiales. Enseguida les contamos más detalles, pero antes el resto de titulares con Natalia Sánchez. Mejorada renovará su red de distribución del canal de Isabel II. Se cambiarán las antiguas tuberías de fibra cemento por otras más novedosas de fundición. Sin fecha aún para la última sesión de la comisión que investiga en Rivas supuestas irregularidades en la contratación municipal. La mesa de trabajo debe ofrecer un dictamen final antes del 5 de febrero, pero antes deben reunirse para llegar a un consenso. La Consejería de Sanidad activa un sistema de vigilancia de los niveles de polen en la atmósfera. Este sistema consiste en divulgar información diaria a los ciudadanos en caso de que los niveles de polen sean altos. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. Anselmo Mancebo, cuéntanos cómo están las carreteras. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay problemas para circular por el entorno de Arganda. Eso sí, muy mal tiempo, amenaza lluvia, eso puede complicar y mucho la circulación, de modo que les vamos a pedir que circulen con especial cuidado. Pero insistimos, de momento no hay ninguna dificultad, al menos importante. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Temperatura se ligera o descenso mañana con cielos mayormente cubiertos que se mantendrán a lo largo del día con posibilidad de lluvias durante toda la jornada. Hoy hablamos de mínimas de 0 grados y de máximas que no superarán los 10. Ahora en Arganda el termómetro marca 9 grados. Martes 3 de febrero comenzamos en Arganda, como apuntábamos en titulares, y es que mañana se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero. En él se han de ratificar el borrador de la pasada sesión, el presupuesto general para este 2015 y el reglamento de participación ciudadana de previo debate entre los componentes de la Corporación Municipal. Además, se han de discutir las propuestas presentadas por los partidos municipales. El PSOE pondrá sobre la mesa dos iniciativas. De un lado, instar al Gobierno regional a que actúe de forma urgente con la administración del Solvadi, a los enfermos de hepatitis C. Por otra parte, los socialistas pedirán el pago inmediato a los beneficiarios del Plan Municipal de Ayuda a las Familias. Son las becas de comedor, transporte o libros concedidas el pasado mes de octubre para este curso escolar, becas que todavía no se han hecho efectivas por parte del Gobierno local. El Grupo Municipal de Izquierda Unida formula una moción para conocer el desarrollo y los resultados sobre el estudio externo que contrató el Ayuntamiento por valor de 55.000 euros el pasado año 2013. Un estudio para conocer la gestión deportiva en el municipio, en concreto, en la ciudad deportiva Príncipe Felipe y en el pabellón Virgen del Carmen. El Grupo Municipal quiere que los resultados de ese informe se hagan públicos a la ciudadanía. Y UPyD presentará una iniciativa para que el 11 de marzo sea conmemorado como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Tras el Pleno, conoceremos los resultados de estas mociones y las valoraciones de los principales líderes políticos. Más Noticias Mejorada renovará su red de distribución del canal de Isabel II. Se cambiarán las antiguas tuberías de fibra cemento por otras más novedosas de fundición. Un material que es más resistente y que permite transportar un mayor caudal del que hasta ahora llevaba. Además, se cerrarán también algunas bocas de riego que se encuentran en este momento en desuso y que están dando problemas como continuas fugas de agua. Las calles afectadas serán Virgen de la Soledad, Pablo Picasso y Avenida de Tierno Galván, entre otras. Motivo por el que en algún momento pudieran estar cortadas al tráfico. Todavía no hay fecha oficial para la última sesión de la comisión que investiga en Rivas supuestas irregularidades en la contratación municipal. La mesa de trabajo debe ofrecer un dictamen final antes del 5 de febrero. Al menos es lo que se acordó en la última sesión de este grupo el pasado martes. El presidente de la comisión, José Carlos Querencias, del grupo municipal CDR, es el encargado de citar de forma oficial a los componentes de la comisión formada por un concejal de cada partido representado en el gobierno local. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha producido dicha comunicación oficial. Querencias ha confirmado a esta redacción que con casi toda seguridad será mañana cuando se convoque a los integrantes, en principio para el día 5. También ha confirmado que no ha cambiado la intención de que esa reunión sea abierta a la ciudadanía y se pueda seguir a través de la web del ayuntamiento en directo. Entre otros asuntos, la Consejería de Sanidad activa un sistema de vigilancia de los niveles de polen en la atmósfera. Este sistema consiste en divulgar información diaria a los ciudadanos en caso de que los niveles de polen sean altos, niveles que se observan de forma ininterrumpida durante los 365 días del año, a través de los 11 captadores volumétricos que hay instalados en toda la región madrileña. Estos dispositivos aspiran el aire recogiendo el polen que posteriormente se lleva al laboratorio para su posterior análisis por personal especializado. Mariano Rigaber es el director general de ordenación e inspección de la Comunidad de Madrid. En el mes de enero, la Consejería de Sanidad ha activado, como todos los años, su sistema de información diaria de los niveles de polen en la atmósfera a través de la red palinológica de la Comunidad de Madrid, lo que incluye, por una parte, envío de mensajes SMS al teléfono móvil cuando se prevén niveles altos de polen y de boletines informativos al correo electrónico a todos los ciudadanos que lo soliciten. Por otra, una actualización diaria de toda esta información en la página web. Las personas alérgicas o que estén interesadas en recibir esta información de forma diaria de los niveles de polen pueden hacerlo de la siguiente forma. La suscripción al sistema de información puede realizarse a través de Internet entrando en la página www.madrid.org.polen o enviando un mensaje de texto con el asunto Alta Polen al número 217035 si solo se desea recibir los SMS. La persona alérgica debe conocer todos los tipos polínicos, al igual que los periodos de polinización de las plantas, los niveles y la evolución en el tiempo. Destacar que en invierno el polen de la familia Cupresáceas-Taxáceas constituye el tipo polínico más importante, tanto por su abundante presencia en la atmósfera como por su alergicidad. Este tipo de árboles están presentes sobre todo en jardines y setos de organizaciones como es el caso de las aritónicas. Mediante este sistema de información pueden tomarse las medidas preventivas oportunas, evitando la exposición al polen en la medida de lo posible y siguiendo los tratamientos médicos correspondientes. Las personas alérgicas deben seguir el tratamiento marcado por su médico y tener en cuenta que los niveles más altos se registran en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Además aumentan bruscamente con los fuertes vientos y las tormentas de alto contenido eléctrico. Pedro del Cura es el candidato por Izquierda Unida para la Alcaldía de Rivas Bacia Madrid. El actual alcalde del municipio ha sido respaldado por la militancia y los simpatizantes en la Asamblea Municipal de esta formación. Este domingo se han celebrado las primarias abiertas de Izquierda Unida Rivas a las que sólo había concurrido del Cura. De las 315 personas que ejercieron su voto, 310 apoyaron la candidatura del actual coordinador de la coalición. Según destaca la Asamblea Municipal, ha sido candidato más respaldado en unas primarias de ámbito local en la historia de Rivas. Además de la mayor participación que se ha registrado hasta el momento. Las elecciones municipales se celebrarán el próximo 24 de mayo. Rivas Bacia Madrid llevan más de 20 años gobernando en el municipio. Este año, sin embargo, se enfrentan a la nueva formación política de Izquierdas Podemos, que en las elecciones europeas consiguió más apoyos que Izquierda Unida en este municipio y que por tanto se perfila como un adversario con peso. Una y 59 a esta hora queremos indicarles la farmacia de guardia que estará abierta hoy en Arganda. Es la que se encuentra en la avenida del Ejército número 42. Y hasta aquí nuestra información que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, es el 91 872 9916. A través de este teléfono pueden hacernos llegar consultas, sugerencias o cualquier tipo de comentario. También tienen disponibles nuestras cuentas oficiales en redes sociales, nuestro Twitter, arroba Onda Cero Arganda y nuestro perfil en Facebook. También nuestra página web, www.radiosurestemadrid.com. Ahora les dejamos con las noticias de las dos, que pasen una buena tarde. Nosotros volveremos mañana a eso de las doce y media. Hasta mañana. Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Todos los meses de enero sube el paro y este no iba a ser una excepción. Hay 78.000 desempleados más y aún así son menos de los que se quedaron sin trabajo en cualquiera de los meses de enero desde el comienzo de la crisis. Recobrar tasas de ocupación dignas no va a ser un camino de rosas, pero la idea de que...